Música 29 países reunidos para promocionar destinos turísticos El Salvador destacó por mostrar rasgos de su cultura desde el primer día El mundo maya y las costas solo es parte de las atracciones que el Pulgarcito de América ofrece Estamos desarrollando lo que es la ruta del café que está relacionado con el turismo sostenible y la naturaleza Y al final estamos relacionando lo que es el sol y la playa Que es nuestra principal ruta y donde más visitantes turistas internacionales llegan Con más de 100 destinos, Colombia busca potenciar el turismo y consolidar alianzas con otros países Una nación que recibe a 3 millones de turistas anualmente Hemos procurado recuperar el espíritu de confianza y el ánimo reintegrador de la región Y en ese contexto le estamos apostando todos los países de Aracán al turismo Alrededor de 10 empresarios salvadoreños se dedicaron a promocionar nuestro país Las expectativas de venta y cierres de negocios llegaban a su máximo límite Hemos captado un par de agencias de viajes interesadas en llevar clientes a El Salvador Que ya van a contactar con el mayorista con quien nosotros trabajamos acá Para que ya ellos puedan hacer todo el enlace del circuito o del servicio que ellos requieran Durante el 2010 El Salvador recibió más de 23 mil turistas La cifra se vio incrementada en el 2011 con 33 mil 243 visitantes Con la participación de El Salvador en esta feria Donde también está presente países como Ecuador y Panamá Se pretende atraer a más turistas colombianos Las costas y la arqueología maya son algunos de los aspectos de los que los salvadoreños se pueden sentir orgullosos Y precisamente esos destinos turísticos son los que se vinieron a promocionar a la vitrina turística ANATO 2012 Y es que los colombianos representan un 4% de los que visitan anualmente nuestro país Desde Bogotá, Colombia, camarógrafo Adalberto Cruz Ingrid Zúñiga para Noticiero Hechos Ingrid Zúñiga para Noticiero Hechos